Por cierto, y sobre este mismo tema, bueno, el tema de la reducción de derechos políticos a los universitarios, a los directivos universitarios, opinó el candidato priista a la gubernatura Gerardo Sánchez. Esto fue lo que dijo. La Universidad de Guanajuato en prohibir a los académicos en hacer proselitismo y participar en el proceso electoral a favor de sus candidatos o sus partidos. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que prevalecer es respetar los derechos políticos y ciudadanos que tienen todos los que forman parte de una empresa o de una institución educativa. No se puede cortar la libertad de expresión ni de pensamiento. Y en consecuencia lo que tenemos que garantizar es cómo ampliar las atribuciones, cómo darles mayores facilidades y cómo en un ambiente de pluralidad política que hoy vivimos en Guanajuato hay una participación más decidida de la sociedad. Hoy los guanajuatenses estamos ávidos de que haya una mayor participación y una participación decidida de la sociedad y de la sociedad civil responsable. lejos de limitarlos, hay que darles la posibilidad de que transiten y opinen con toda libertad. Ese es justamente por lo cual estamos nosotros proponiendo por una alternancia política en donde en un ambiente de pluralidad política, en una alternativa de inclusión podamos transitar con miras a lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI. En una dinámica acelerada de la sociedad y en consecuencia nosotros tenemos que ir como punta de lanza de esa exigencia que tiene la dinámica social en Guanajuato. Por supuesto que lejos de coartarla tenemos que ampliarla y tenemos que dar una plena libertad para una participación en un ánimo de pluralidad política, pero además con una madurez que nos permita ir construyendo la transformación estructural que requiere Guanajuato. Oiga, pero esta exigencia es hasta que en sus tiempos libres, fuera del horario de trabajo, tampoco lo hagan. Me parece que tenemos que erradicar todos aquellos indicios de un estado represivo. No estamos viviendo eso, estamos viviendo tiempos diferentes y los tiempos diferentes implica garantizar la libertad de los ciudadanos, el libre tránsito también y por supuesto que las instituciones educativas son el referente de la cultura que hoy debemos de impulsar en el estado de Guanajuato y tratar de limitarla. Es una visión equivocada de lo que hoy están pensando los guanajuatenses. ¿No cree que sea alguna indicación por parte del gobernador o del partido que gobierna? Pues me parece que lejos de que sea una institución que debe de prevalecer los principios de libertad, los principios de imparcialidad y objetividad y además de alimentar la autocrítica y la crítica. Esto es un paso que sin duda alguna retrocede en el pensamiento de la comunidad universitaria y desde luego también en la visión que deben de tener los jóvenes, jóvenes que deben de formarse con plena libertad, con plena consolidación y desde luego con una enorme fortaleza académica al servicio de los guanajuatenses.